¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. En esta oportunidad recorreremos lo que es la ruta entre Chonchi, en la provincia de Chiloé, hasta Keilen. Keilen es una comuna que les va a encantar, ya poco a poco nos acercaremos a ese bello lugar. Iniciamos el recorrido en Chonchi, que es una localidad ubicada en la comuna del mismo nombre y que de hecho es la capital. Se encuentra distante a 22 kilómetros al sur de Castro, prácticamente en el corazón de la isla grande de Chiloé, mirando hacia el lado este del Pacífico. Nos tocó un día de lluvia, una lluvia normal diría yo, para los parámetros de la provincia. A lo lejos se observa la isla de Lemuy y el canal Yal. Este lugar es una de las islas más grandes del archipiélago de Chiloé, con una superficie de 97 kilómetros cuadrados y constituye la comuna de Pukeldon. Está separada, como ya les mencionaba, de la isla grande por el canal Lemuy al norte, ya, y por el canal Yal que está al oeste y que se observa también desde esta carretera. La ruta W853, que nos permite llegar a Keilen. Yal. 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 Hemos llegado finalmente a Huicha. En Huicha está ubicado el embarcadero hacia la comuna de Pukeldon, por lo que muchos pasajeros suben o descienden del bus en esta zona proveniente de las Farcasas que se dirigen a la ya mencionada Isla Lemuy. Es muy bonito ese trayecto y la isla de Lemuy también es preciosa. O sea, conserva lugares hermosos como las localidades de Chuac, el Parque Yayanes, Aldachildo y Andetif en el extremo oriental de la isla, que es una zona mágica porque la carretera se interna hacia aquella zona y tiene mar hacia la derecha y hacia la izquierda. Ya tendremos en algún momento la oportunidad de recorrer aquella zona. Ahora seguimos por la ruta W853 rumbo a Keilen. Yal. 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 paisajes que están a un costado del mar aunque no se ve la costa estamos muy cerca del mar mirando hacia la cordillera de los Andes en los días despejados esta parte es maravillosa puedes observar los cerros, los volcanes y las bellezas de la provincia de Palena este recorrido lo estoy realizando en un día normal en un día laboral por ende no existían tantos turistas en el trayecto sino que más bien son personas locales que se trasladan a diario entre Chonchi, Keilin y también la comuna de Castro algunas rutas aledañas se encuentran totalmente pavimentadas ya que incluso hay playas en la zona que deleitan a miles de turistas durante la época estival hay localidades como Agonil El Bun, Aitui, Terao Teupa, son poblados bien bonitos, bien pintorescos y que valen una visita pero debe ir en automóvil particular porque el bus va directamente hacia la zona sureste de Chiloé a la orilla de la carretera observamos nalcas o pangues las nalcas es una planta que se puede usar bajo características ornamentales y también comestible de hecho es uno de los productos más importantes del curanto cuando se realiza el curanto en hoyo es tapado justamente por hojas de nalcas que permiten conservar el calor permiten conservar el olor y los aromas de esta exquisitez de la gastronomía chilena y sobre todo chilota que lindo es mirar esta zona que hermoso es contemplar nuestro país yo hablo como chileno para quienes nos siguen desde el extranjero también es un agrado poder mostrarles estos paisajes naturales del sur de Chile Chile tiene muchos destinos turísticos Torros del Paine San Pedro de Atacama pero Chiloé también conserva su magia incluso dentro de la región está Puerto Varas está Frutillar la cuenca del lago Yanquihue las zonas cordilliranas que atraen a muchos turistas pero no se olviden de Chiloé Chiloé es un lugar sencillamente mágico y no es algo descabellado recorrerla en términos económicos hay hostales los traslados en buses son económicos entonces de verdad no pierda la oportunidad de llegar hasta esta parte del territorio Chiloé es un lugar carnet donde está Ya llegamos a Keilen o Keilen, conocida bajo ese nombre por la cartografía oficial chilena y que es una comuna que se localiza en el sudeste de la isla grande de Chiloé entre las comunas de Chonchi y Quellón. Según el censo del 2017, posee 5.385 habitantes en total, considerando su zona urbana y también la zona rural. Ya estamos llegando al final de este breve recorrido. Son 42 kilómetros, repito, entre Chonchi y Keilen y que demoran cerca de 35 minutos en ser recorridos. Los invito a que sigamos disfrutando juntos el maravilloso territorio de la isla de Chiloé. Suscribas a mi canal, por favor, y nos reencontramos en una próxima oportunidad. ¡Chao, chao! ¡Presenta! 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 ¡Gracias!